1916, más de 100 años de historia. Estamos en la casa con Bebol. Aquí ha vuelto Perú. 36 añitos después ha vuelto Perú a la Copa del Mundo. ¿Qué final de eliminatoria han hecho? Y jugaron con Guerrero. No se merecieron perder en la primera ronda, ya os lo digo. No lo merecieron. Se perdió contra Dinamarca. ¿Qué decir de Paraguay? No ha estado en este Mundial. Pero esta gente volverá, porque esta gente tiene algo... Ya sabéis lo que tiene. La gente tiene algo muy grande. Colombia. Bueno, en Brasil llegaron a cuartos. Ayer se quedaron octavos en una tanda de penaltis. Qué pena, qué pena. Pero estas cosas pasan. Inglaterra había perdido 7 de 8 tandas de penaltis en su historia. Bueno, en alguna ocasión eso se tenía que revertir en una Copa del Mundo. Y fue ayer. Pero muy orgulloso de lo que ha hecho Colombia, ¿eh? ¿Cómo grité ese gol de Jerry Mina? ¿Cómo lo grité? ¡Viva Colombia, hijo de puta! ¡Brasil! Aquí está Brasil, la penta. Argentina ha sido un poco la España de Sudamérica, ¿no? España ha hecho un poco... No voy a decir el ridículo, porque hablar de ridículo en deporte no queda bonito. Ni España ni Argentina han estado a la altura. Messi tampoco ha estado a la altura. ¿Qué le vamos a hacer? La eliminatoria ya se veía venir lo que podría suceder. Pero me quedo con un detalle. La despedida de Mascherano. Ese tío es un capitán. Ese tío es un capitán. Y yo quiero gente como esa en mi equipo siempre. Capitán Mascherano. Se deja todo en el campo. Y esos son los jugadores que a mí me gustan. Venezuela. Y antes de lo que os pensáis, Venezuela va a estar en una Copa del Mundo. Ya ha estado cerca. La anterior estuvo muy cerca. Y a lo mejor no hay que esperar al Mundial de 48 equipos para que Venezuela esté. A lo mejor en Qatar ya estamos viendo a la Vinotinto, que viene con una generación espectacular. Y con un seleccionador, que aquí lo tenéis, Rafael Duda Mel, que está haciendo un trabajo fantástico. Aquí la Vinotinto. Sabéis que la quiero muchísimo. Ahí está mi Vinotinto. Grande. Uruguay no más. Uruguay no más. Luis Suárez y Cavani. Espectacular la eliminatoria de la Celeste. Espectacular. Solo tuvo un momento bajo. Esa derrota en casa contra Brasil. Pero todo lo demás de Uruguay en la eliminatoria y en esta Copa del Mundo está siendo tremendo. Último Mundial ganado en el año 50. Porque ellos ya sabéis que suman los dos primeros títulos olímpicos de cuando no existía la Copa del Mundo. Y por eso tienen cuatro estrellas ahora mismo en su escudo. Buah. Lo de Ecuador, la verdad. ¿Quién iba a pensar que iban a estar fuera de este Mundial después de empezar la eliminatoria como la empezaron? No sé si fueron cuatro o cinco triunfos consecutivos. Le ganaron a Argentina. Era tremendo. Pero han tenido una racha mala en el final de la eliminatoria que les ha dejado fuera del Mundial. Pero Ecuador es un clásico. Ecuador es un clásico de la Copa del Mundo. Y seguro, seguro que pronto los volveremos a ver. Tienen una generación espectacular. Chile, Chile. ¿Pero qué ha pasado con Chile? ¿Qué ha pasado con la bicampeona de América? ¿Sabéis lo que ha pasado? Os lo voy a explicar. Que las eliminatorias sudamericanas son la hostia. Son muy duras. Son muy duras. Son muy jodidas. Y puede pasar que un equipo que ha ganado dos Copas de América seguidas, de repente, se quede fuera de la Copa del Mundo. Pero Chile va a volver. Yo creo que Ortur Vidal sí que llegará al próximo Mundial, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, es una generación que está ya dando sus últimos coletazos. Pero bueno, hay jugadores chilenos siempre hay. Bolivia, ya sabéis que desde que mi amigo Escar Gorta la llevó al Mundial en el año 94, no ha vuelto a pisar por la Copa del Mundo. Pero van a volver. Van a volver porque ganar en La Paz es muy complicado. Y al final, os cuento una cosa. Al final, los partidos de Bolivia, concretamente los que jugaron contra Chile y contra Perú, fueron los que decidieron la eliminatoria. Ya sabéis, el problema este que hubo, con las alineaciones indebidas, etcétera, etcétera. Por ahí se armó un quilombo y al final acabó Perú en la Copa del Mundo gracias a esos dos partiditos. Pero, quiero mucho a Bolivia porque me ha hablado mi amigo, el profe Escar Gorta, me ha hablado maravillas, maravillas de la gente de Bolivia. Y mirad lo que tenemos aquí para cerrar. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores, madre mía. Como pesa. Mira, tenéis ahí todo, ¿eh? Está por ahí Boca, Estudiantes, River, Gremio. Ahora cuando acabe la Copa del Mundo, pensáis que esto se acaba el fútbol. Volvemos a la Copa Libertadores que está ya en el tramo final. El torneo de selecciones más antiguo del mundo. La Copa América. La Copa América. Muy poca gente ha levantado este torneo. Muy poca gente. ¿Sabéis que Maradona no lo levantó nunca? No lo levantó nunca. Porque no es fácil. No es fácil. ¿Pelea levantado alguna vez de esto? Y Messi. Este trofeo cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho ganarlo. Que dentro de un añito volveremos a luchar por él. Copa América 2019. Y os voy a contar un secreto. Ahí vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.